Me llamo Avi Mashiach, me dedico al mundo del coaching y el talento, soy infoemprendedor, lo que se llama hoy en día, y el libro que he escrito se llama Con dos dedos de frente y ya está. De la adversidad a la oportunidad, puedes hacerlo tú, es el subtítulo. El antes y el después, en la participación, bueno, más que nada creo que es el durante lo más importante, porque antes lo tenía todo y sabía que puedo sacar un libro desde dentro, pero no sabía cómo hacerlo. Y el después, digamos, sería tener un buen marco de cómo hacer paso a paso y llegar a sacar esto dentro de mi cabeza. ¿Qué es lo que he conseguido participando dentro? He conseguido ver y he conseguido crear una hoja de ruta muy concisa y muy clara para poder seguir paso a paso y para llegar a desarrollar todo el contenido que tenía para escribir el libro. Bueno, lo que más me ha gustado del programa Reto es la energía que trae Ana Nieto dentro del programa. Creo que es, evidentemente en cualquier programa existen altibajos, en cualquier reto existen altibajos y Ana hace que ese reto, con su energía, con su forma de transmitir las cosas, hace que todo el camino, que a veces puede ser un camino bastante arduo, sea mucho más llevable y positivo. ¿Qué es lo que sentí al ver publicado mi libro? Es una sensación que es muy difícil de describir, pero yo me conecto mucho con la palabra plenitud. Entonces, creo que una de las descripciones más adecuadas al ver mi libro publicado es sentirme mucho más pleno, mucho más feliz, más entero conmigo mismo. Algo que he cumplido y sé que quedará aquí para siempre. ¿Qué es lo que he conseguido escribiendo este libro a nivel profesional y a nivel personal? Primero, a nivel... ¿Y qué es lo que voy... ¿Qué es lo que quiero conseguir a partir de aquí? Mira, a nivel personal lo que he conseguido es afrontar todos mis miedos, superarme, es hacer realidad cosas que temía que igual no podía hacerlas. Y a nivel profesional, evidentemente, el libro me da mucho más autoridad, credibilidad, la gente entiende que soy capaz de hacer una cosa así y con lo que yo hago, que es de conferencias motivacionales, también es muy importante. ¿Qué espero de aquí hacia el futuro? No, ya estoy trajinando en mi cabeza escribir el segundo libro, pero esto llegará de aquí un tiempo, de aquí un tiempo. Recomendaría este programa especialmente para profesionales que quieren dejar un legado, que entienden que existe por su experiencia de vida, por su experiencia profesional, por cualquier experiencia. entienden que dentro de ellos hay mucho y tienen mucho que contar y no saben cómo hacerlo, pues son estas personas a las que este programa se dirige, evidentemente. ¿Y por qué? Porque no saben cómo hacerlo. Si tienes todas las ideas, si sabes que dentro de aquí tienes algo, pero no sabes cómo estructurarte para poder, no sabes cómo acceder a Amazon, no sabes cómo hacer otras cosas que dependen de marketing, entonces creo que es un programa muy adecuado y además que no es muy adecuado. Entonces ese es el programa que recomiendo para hacer esto.